El Cristo de las Fuertes El Cristo de las Fuertes Esas imágenes a recorrer las calles Nacen así las estaciones de penitencia Y uno de los inventos que para nosotros los cofrades Mejor pudo hacer aquella gente de la edad media Que es las procesiones La base de nuestra Semana Santa Las procesiones no habrá que decirles Que van acompañadas de soberbias bandas de música ¿No la llevaban en aquel tiempo? Sí, claro La primera profesión, la de la pasión de Cristo Llevaba acompañamiento de música Eran aquellos timbales enormes que tenían los romanos Con los que iban anunciando a la gente Que algún reo iba a ser ajusticiado A lo mejor es por eso por lo que las cofradías Se decidieron a buscar bandas Que van acompañando a los tronos Y qué diferencia, claro De aquellos timbales roncos A estas portentosas bandas de música También es posible que tenga su explicación Y es que de la misma manera Que hoy Jesús y María No van como fueron en el Calvario Que puesto que tiene que llevar una cruz Le procuramos que sea una cruz de plata total Que puesto que la Virgen tiene que ir llorando detrás Le colocamos ese cuñal que le atraviesa el corazón Pero que sea de plata Y en una palabra que como decía mi amigo y maestro Juan Manuel Moreno Si tiene que llevar un manto Pues que sea como los mantos que llevan nuestras vírgenes A la hora de la música A nuestros cofrades les pasa igual Nada de cuatro tambores que bastaría Buscamos una banda Y una de gilena Es la agrupación musical de la cofradía De nuestro padre Jesús Nazareno Y María Santísima de los Dolores Y la otra es la agrupación musical Santa María Magdalena de la Aral Sevilla La primera como digo pertenece a esa cofradía La segunda lleva el nombre de la patrona de la Aral Sevilla Sepan ustedes que van a tocar los pies De la patrona María Una de las dos que tiene antes Y digo que tienen algo en común Porque esta agrupación De la Aral La fundó un apasionado de la música Le han dicho ustedes ahí un momento Dirigiendo como dirigen los maestros Cada vez con las pavientos Casi, casi con la mirada Si sabrá este tío de música Pero no contento con fundar esa Y con dividirla Y con conseguir que suele Como han visto ustedes Con el himno de Andalucía Es también el director musical De la agrupación De nuestros amigos hermanos Se la disputan por todas partes Y van ustedes a comprobar enseguida por qué La otra agrupación La de la Aral Se funda en el año 63 Es decir que se dio que un chiquillo casi Qué bonito que junto a tantos discos Existen discos de marcha de Semana Santa Y van también enseguida a comprobar por ti Según que van ustedes a reconocer Que es lo que vamos a escuchar Pero por si acaso vamos a decirles Que van a ir alternándose Y que escucharemos ese promisio de marcha Que un compositor catalán Musicó sobre un bellísimo poema De un andaluz inmortal Saena Seguirá en tercer lugar El cantemos a la dios de los amores Popular Y luego dolores y misericordias Una marcha del maestro Rodríguez Ruiz Orde de los amores ¡Gracias! 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 Nos enseñan con esa Semana Santa suya peculiar a vivir la pasión de Cristo expresada en procesiones, nos llegan dos dulce poques femenines. lo lógico es que se les diga que tienen muchos éxitos que son fabulosas pero yo estoy seguro que eso es bueno que se lo digan a los gallegos a los catalanes, a los barcos a los andaluces no hay que decirles lo que tienen delante porque ellos les concuerdan entonces sin más esta noche va a estrenarse aquí con esa larga fina que Dios le dio con esa voz prodigiosa pero aterida por el frío porque con tanta maravilla de actos que hemos programado a alguien se le olvidó cerrar el portillo del frío del Torcal pues digo que de Buenis viene aterida por el frío una tampoco hay que decir que son guapísimas porque lo van a destrotar que están aquí Diana Navarro de Buenis Málaga y Monse Torres de Sierra de Lleguas la recibimos también ¡Aaah! 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 Por ser tú, por ser tú, una madre tan buena. Ay, ay, cierto poeta, como si... Voló tu nombre, que las am. Salvación, nuestra señora del socorro. Ay, ay, nuestra señora. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, del socorro que la salvación del hombre. Ay, ay, el pueblo de Antequera. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Gracias! 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 De mí le habré encantado seguro dentro de la alegría que imperdona a tu pueblo Señor. La voy a tocar dedicado a todos ustedes y a todos ustedes migrantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!